¿Cómo andamos? ¿Cómo? Ya, pero un año ya, guay, ese chiquito ¿Nada? ¿Nada, compita? Está mal, pero es tarde, si es bueno que cualquier Yo como a la ropa A ver, ya está de... Está bien, más o menos, ya mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Llegamos a la cocina! ¿Qué has preparado a ti el desayuno? Vamos a hacer un poquito de carne y tallarín ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Buenos días, buenos días! ¡A ver, tia, el saludo para los mayordomos! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué bueno! y listos por acá está Hitler Buen día Buen día Comemos la sozón de la casa de Hitler Ya va a quedar listo Se va muy especial para Jessy Blancas Saludos Jessy Muy especial para ti Ya está listo el fideo para el tallerí Que rico Una combinación perfecta Sábado a Estuquilla pero me voy en directo desde Vilcabamba Llegamos al desayuno Ya la llegada de la gran banda Glorias de Tupac listos por este lado los mayordomos ¡Buenos días! ¡Buenos días! Los mayordomos entrantes listos para desayunar esta mañana voy a tomar fuerzas por acá Pedrito y y a Bexamorro y a Bexamorro la chile la chile ya está el tallerí ahí está que rico ahí está que rico me van a mi plato ya vengo por mi plato y 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